¿Quién me dirá? ¿Quién me guiará en el camino a seguir? ¿A quién seguiré para no caer y hacia las tinieblas no ir? No temeré, no dudaré al buscar la auténtica luz. No se apagará, siempre brillará la luz, la luz de Jesús. Brilla, brilla Jesús en mi vida. Llena mi corazón con tu luz. Abre, abre mis ojos ciegos para poder ver la luz que viene de ti. No temeré, no dudaré al buscar la auténtica luz. No se apagará, siempre brillará la luz, la luz de Jesús. Poder ver su rostro, ver su resplandor, mirarlo a los ojos, contemplar su amor. Llenarse de fuerza en la oscuridad y en fe ver la luz de Jesús. Brilla, brilla Jesús en mi vida. Llena mi corazón con tu luz. Abre, abre mis ojos ciegos Para poder ver la luz que viene de ti Para poder ver la luz que viene de ti Rija Y ya